hola qué tal bienvenidos a DR Piña historias de propiedad intelectual como siempre trayéndoles un vídeo interesante para que ustedes puedan conocer un poco más de este mundo de la propiedad intelectual sobre todo en las industrias del entretenimiento mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual he recibido muy buenos comentarios por mis vídeos y eso me tiene contento la verdad vio saludos a mucha gente en distintas partes del mundo Chile México en Perú donde me siguen y me halaga mucho que me sigan sobre todo pues acá en Colombia mi país la intención es que esto no sirva a todos porque pues los derechos de autor son universales y más que todo cuando hablamos del copyright que es la materia de este vídeo y la pregunta es la siguiente qué es el copyright es algo que veo la necesidad de explicarlo porque la mayoría de los creadores de contenidos dicen voy a subir música sin copyright conseguí música sin copyright hay que usar música sin copyright pero qué es el copyright y ustedes se preguntarán qué es el copyright sencillo a nosotros aquí los que vivimos en Sudamérica en estos hermosos países andinos utilizamos el derecho continental que viene del derecho francés nosotros no decimos copyright no señor nosotros decimos derechos de autor y los derechos de autor se dividen en dos derechos morales y derechos patrimoniales el derecho moral o eso se��라 es el derecho de autor en este derecho de autor es el derecho de autor es la manera en este libro tan bonito que escribí mira en esta canción tan hermosa que compuse si ese es el derecho moral y el derecho patrimonial es el que me permite ganar dinero por esa canción tan bonita que compuse o por ese libro tan bello que escribí entonces ese es el derecho de autor pero el copyright es casi lo mismo pero es más como el derecho a copias el derecho que los demás tienen que pagar por copiarme a mí entonces ese es el copyright y todo se arregla con money 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 con dinero el tío san le gustan las luquitas y también a los ingleses entonces ellos lo manejan así digamos una infracción de que a que resulta que el plagió una hora mía o sea en el derecho norteamericano no les importa de pronto que me nombre ni ya no si usted le plagió páguele en cambio aquí pues digamos desde que se respete la autoría pues se puede se puede arreglar porque tomó si me respeta la autoría estoy recibiendo una regalía entonces es como un efecto ahí como medio colateral pero igual estoy recibiendo dinero entonces esa es la gran diferencia y porque hablamos de copyright porque nosotros la mayoría de los contenidos los subimos es a internet a través de páginas web y a distintas aplicaciones como facebook como twitter como instagram y como youtube en todo lado queremos subir contenido pero ese contenido tiene que estar protegido pues obviamente para que yo no tengan detenimiento patrimonial es decir para que yo no pierda dinero entonces eso lo que es el copyright y hablamos de copyright porque obviamente digamos los que subimos contenido a youtube youtube está en eeuu creo que es en los ángeles california no sé pienso que es allá porque allá es donde se reúnen los youtubers famosísimos entonces ellos tienen sus oficinas allá y ellos se rigen por las leyes norteamericanas y en internet como ya lo he dicho en otras ocasiones se rigen por las leyes norteamericanas entonces por eso debemos hablar de copyright y saber para qué sirve entonces desde el estatuto de la reina ana que fue la primera ley que se conoce de copyright que pretendía proteger obras literarias se manejan todos estos conceptos del copyright del derecho anglosajón pero por eso les digo como ellos dominan la industria en internet pues obviamente tenemos que acogernos a las normas de copyright entonces qué secciones pueden haber a estas normas de copyright es sencillo y es un consejo ustedes tienen sus vídeos en youtube como el mío busquen catálogo busquen catálogos que tengan en youtube de música ellos manejan catálogos busquen qué catálogos hay y ahí aparece qué música no tiene copyright o sea que no está protegida por leyes de derechos de autor si esto es una idea que les doy lo mismo en tiktok tiktok tiene su catálogo pongan la música que les muestre el mismo tiktok porque pues ya tienen la licencia y la pueden usar lo mismo en twitch tengan mucho cuidado porque también me gustaría hablar en un programa en twitch también han habido problemas de copyright digamos que están jugando y están escuchando música que está protegida por normas de derechos de autor ahora existe otra cosa que se llaman las sociedades de gestión colectiva que es donde los artistas musicales más que todo se afilian pues para que les paguen la regalía por una colega mío no me acuerdo el nombre decía que las sociedades de gestión colectiva son como el sombrero del artista no donde estamos y caballeros entonces pongan aquí su moneda ellos son los que le recogen las regalías a los artistas muy famosos porque el artista famoso no puede estar viendo persona por persona corales no y para eso también existe en internet la famosísima herramienta que es la que utiliza el logaritmo de youtube que se rige por la digital millenium copyright art yo es como la segunda o la tercera vez que les digo no se olviden de esa ley porque esta es la ley que mueve sus hilos invisibles en internet y nos proporciona seguridad a nosotros y los artistas el copyright no es malo quítese en eso de la cabeza si ustedes digamos son youtubers de los que hacen vídeos musicales reggaeton trap toda esta vaina que les gusta tanto a los jóvenes personalmente a mí no me gusta pero lo respeto algún día se van a ser muy famosos que van a agradecer que su música tenga copyright cuando ustedes crean temas nuevos que tienen que hacer tienen que ir a una oficina de derechos de autor de su país aquí en colombia la dnda también lo he hecho varias veces dirección nacional de derechos de autor en cada país hay un instituto hay una oficina y una superintendencia no sé cómo le llaman en cada país pero ustedes tienen que ir a registrar sus obras y les aseguro que es gratis ahora después de que ustedes tengan sus obras registradas si quieren empezar a recibir regalías afílesen a una sociedad de gestión colectiva les voy a dar el nombre de algunas aquí en colombia es psycho y asimpro la oza que llaman en españa es la esgae está la ascap en eeuu y la bmi son unos ejemplos de algunas sociedades de gestión colectivas en méxico no sé cómo se llama después les digo y así y ustedes van a estas sociedades de gestión colectiva ya después de que tienen registradas sus obras una cosa es el registro y otra cosa es aficiarse a una sociedad de gestión colectiva o el registro no tiene precio pero la fijación a la sociedad de gestión colectiva probablemente sí pero ellos les recaudan lo que ustedes ganen o sea cuando ustedes sean artistas muy famosos afilicen a una sociedad de gestión colectiva cuando no sean artistas tan famosos pues simplemente registren sus obras ese es un consejo que les doy bueno entonces quería dejarles claro que es el copyright y para qué sirven y espero que este vídeo les haya sido útil si tienen dudas díganmela ahí en los comentarios oye diego no te entendí esto oye pana explícame esto un poco más oye brother hagamos esto sí pero carnal como lo digan ustedes en cada uno de sus países ustedes me comentan y yo les complemento y así le hacemos pues para que sea más comprensible este tema del copyright entonces ya saben hay lo mismo una cosa que se me estaba olvidando por ejemplo si ustedes tienen en su programa de edición no sé cuál usen en el de adobe o yo uso el el filmora filmora 9 que crees lo uso con licencia esos también tienen unos catálogos de música yo utilizo la música que aparece ahí porque pues eso la incluye es como un plus de la licencia entonces esa música ya está la licencia y se puede utilizar esa eso también sería una alternativa pues para que no tengan problemas con esto y como les dije en otra ocasión hagan la parodia hagan parodia que la parodia también es un uso justo yo explico esto un poco mejor en un vídeo anterior que se llama algo así como si puedo monetizar con las reacciones a otros vídeos en youtube sin embargo yo se los dejo aquí ahí complemento un poco más esto pues para que ustedes sepan son herramientas son tips que doy que les puede ser muy útil nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual ya saben me pueden seguir en facebook twitter instagram tiktok y próximamente en twitch y también pues en mi página web de lepiña.com chao chao bye bye